Hoy el presidente Javier Milei habló de esto, habló de esto, habló de la posibilidad de un veto y le respondió justamente a los diputados a los cuales trató de esta forma. Mi frase más conocida internacionalmente, me gustaría que se recuerde en otra, pero se recuerde a esta, que es una que dice afuera. Y hoy están haciendo campaña en todo el mundo con él afuera. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, en materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Bueno, esta era la referencia hacía el presidente sobre su plan para despedir a 75.000 trabajadores estatales. Escuchaste bien, 75.000 trabajadores que no son de planta permanente, sino que tienen contratos que se renuevan trimestralmente. Ya en marzo habían cesanteado 25.000 trabajadores. Cada tres meses el gobierno evalúa despedir más gente. A fines de junio lo hará. De hecho, por eso mi ley dice este número de 75.000, que es el número total. Con lo cual uno puede inferir que hay 50.000 personas que hoy trabajan con un contrato en el Estado y que su trabajo está en riesgo, que a fin de junio lo pueden perder. Incluso a lo largo del segundo semestre también puede suceder esto.